Buenas tardes, mi nombre es Luana Chamorro, del séptimo curso y hoy les vengo a hablar sobre la danza tradicional la golondriana, versión recopilada por Julián Rejala. Primeramente, en cuanto a la clasificación, pertenece al grupo de danza de parejas sueltas interdependientes de la subdivisión señorial grave viva. Suponemos que el nombre de esta danza pudo haber venido de golondrina, ya que varios documentos emitidos por respetables estudiosos del folclore americano le llaman de esa manera. Sabemos que existen varias danzas con nombres de pájaros, como por ejemplo la palomita, el chopí y de raza que le estoy hablando, la golondriana. En el antecedente, el profesor Moreno González nos dice, Es posible que la golondrina, antigua y caeciosa danza, que lamentablemente no han encontrado mención hasta el presente, se bailara en aquellos salones improvisados en los campamentos como verdadero oasis en medio de tanta tragedia. Las características sobresalientes de esta danza constituyen la suavidad de los movimientos y la variedad de ritmos y figuras, que la tornan muy atractiva. Se alternan partes lentas y ceremoniosas con partes biobases. Esta danza tuvo mucha aceptación, tanto en los salones de Asunción, donde se bailaban con trajes de la época de Carlos Antonio López, como en los patios campestres donde se danzaba con trajes tradicionales. En la actualidad, se pueden utilizar cualquiera de las dos vestimentas. En cuanto a la coreografía, como les había mencionado anteriormente, existen dos versiones. Una recopilada por Juan Max Werner y la que me corresponde hablarles, la recopilada por Julián Rejala. Formación de filas paralelas o calle. Se colocan las damas y caballeros alternadamente formando dos filas, separadas una de la otra por una distancia de 3 metros aproximadamente. Primera figura, saludos. Segunda figura, vals. Todos los participantes bailan vals individualmente sin enlazarse. Lo hacen en círculo grande con pasos básicos de vals de frente. Se sigue el círculo a la derecha. Tercera figura, molinete. Las cuatro damas se desplazan hacia el centro del escenario hasta tomarse todas con la mano derecha para formar un molinete. Los varones permanecen en el círculo grande. Cuarta figura, mazurka. Con las últimas notas de la parte anterior, se acercan los caballeros con pasos naturales hacia sus respectivas damas. Todos se quedan en un círculo grande. Se unen cada pareja para el paso de mazurka. Quinta figura, vals girado. Todos los participantes bailan vals individualmente en círculo. Las formaciones es similar a la segunda figura, con la diferencia de que esta vez el vals es girado. Danzan 16 compases. Sexta figura y última, saludos. Se repite exactamente igual la primera figura. Música y coreografía con 16 compases. Música y coreografía con 16 compases.